Clase Magistral de Doblaje con Luis Porcar Un día te levantas y tienes 45 y pico. ¿Y qué haces? Usa Vitalif de L'Oreal Men Expert. Combate los 5 signos de la edad con un solo gesto. Tu piel más fuerte, firme y llena de vitalidad. Nuevo Vitalif 5 de L'Oreal Men Expert. Verá, cualquiera que haya construido un imperio o cambiado el mundo ha pasado por esta situación. Perder el miedo, perderla, esa cosa que no te deja, que sale la voz como con miedo, ¿sabes? Y hacer que tu voz salga de ti mismo, ¿no? Entonces hablas un poco como diciendo, ¡ay, la voy a, ay, me he equivocado, ay, que la voy a... Entonces hay una inseguridad. ¿Eh? Relajarse. Sí, es todo. Bueno, te relajas ya y haces lo que tú quieres. No, no hagáis pausas. No hagáis las pausas que queráis. ¿No que un mundo sabe decir una frase entera con varios conceptos sin hacer ni una pausa ni respirar? ¿Cómo? Si le doy la lata. ¿La lata? Esta lata, señor. Ah, no, no, no la quiero, gracias. Esta lata, señor, el decir, esta lata, no la otra que usted piensa. Y claro, tienes que copiar lo que está diciendo él. Esta carpeta, tómeselo en serio, creo que aquí encontrará un montón de respuestas. Seguro que esto me ayudará. Una carpeta. Gracias. Una carpeta. Vamos a estar muy, muy, muy blando, muy, muy normal, ¿no? Lo que es decir, vale, ¿acaso he hecho algo mal? Te acaban de echar a la calle. Entonces te voy a decir, vale, ¿acaso he hecho algo mal? ¿Hay algo que pueda hacer de otra forma? O sea, un poco cabreado, ¿no? A lo mejor compañeros me han dicho, es que dices nada, mía, te quiero. Y te digo, pues es mentira. No siento absolutamente nada, pero tienes que ponerte en el lugar de la persona que está diciendo eso. Es imprescindible oír y ver a los actores a los que estás interpretando, porque es lo que pide el tablaje. Para eso se ha dado la película.